Me paro frente al espejo Añacacarayporá Porque esta noche pretendo Encontrar un kishijá Ayapusaka, música ya espuma Tengo que apurarme ya Esto va a empezar, quiero aprovechar Y que a tuya suerte va Pretendo bailar contigo en la fiesta Hasta que se asome el sol A la llora juro que a tuya te voy a contar Que el ñembo aquí Yapura, hey, yayero que Toma mi mano que contigo quiero estar Yembo aguará, tu boca Como da gusto disfrutar el ñembo aquí Invitare a mis amigos Rojojan o Ñondive Porque esta noche señores La farra estará genial Ponte tu mejor atuendo Añacacarayporá Porque esta noche se baila Hasta encontrar un kishijá Ayapusaka, música ya espuma Tengo que apurarme ya Esto va a empezar, quiero aprovechar Y que a tuya suerte va Pretendo bailar contigo en la fiesta Hasta que se asome el sol A la llora juro que a tuya te voy a contar Que el ñembo aquí Yapura, hey, yayero que Toma mi mano que contigo quiero estar Yembo aguará, tu boca Como da gusto disfrutar el ñembo aquí Yapura, hey, yayero que Toma mi mano que contigo quiero estar Yembo aguará, tu boca Como da gusto disfrutar el ñembo aquí Yapura, hey, yayero que Toma mi mano que contigo quiero estar Yembo aguará, tu boca Como da gusto disfrutar el ñembo aquí Toma mi mano que contigo quiero estar Gracias.